LA 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 LA... El ladom al kolam na'afir un baron, un borrach, vefi kodesh shama, mutlo vento, malé hola. Da'an un fronaz over imoto, amit gaya, al shayot ha'kodesh, en medar bechavot, amir kaba'kutu l'isho, ne'kriso ha'asel, berachamim, ne'kheb, rodo, tobi me'oro, shabara'elohenu l'izhara'a, beda'at, bevina'u v'haske'ra. El Espíritu y el Espíritu del Espíritu El Espíritu del Espíritu El Espíritu del Espíritu El Espíritu del Espíritu